No somos mi vida, la miseria es la vida Que todo ha llegado, que a veces está mal Después de ser valiente, levántate y perdícate Todas las razones, que Cristo es la vida y será Todas las razones, que Cristo es la vida Que todo ha llegado, que a veces está mal Todas las razones, que Cristo es la vida